Josué, no temas, porque te entregaré a estos reyes en la mano. Ninguno de ellos se podrá resistir. Llegó el gran momento. Prepárense para la batalla. Una vez más, vamos a cumplir la voluntad de Dios y a vencer. El Señor habló conmigo de nuevo. Él me aseguró que la victoria es nuestra. ¡Israel, va a triunfar! ¡Adelante, Israel, por la victoria! Mira, Josué. Nos estamos venciendo. El enemigo está huyendo. No podemos permitir que huyan. Tenemos que continuar la batalla hasta la victoria total. Es la voluntad de Dios, Caleb. Mira, amigo. No te lo dije. Dios una vez más demuestra que está luchando de nuestro lado, Caleb. ¡No! Infinitos son el poder y la grandeza de Dios. El Dios de los hebreos está lanzando piedras del cielo. ¿Quién puede enfrentar semejante poder, majestad? ¡No! ¡Ellos continúan huyendo, Josué. Cuando caiga la noche, muchos escaparán vivos, protegidos por la oscuridad. No, este día no va a terminar hasta que no aniquilemos a todos nuestros enemigos, Kalem. ¡Así sea! ¡Sol! ¡Detente en Gibeón! ¡Luna! ¡Detente en el Valle de Ayalón! ¡Mis ojos tienen que estarme engañando! ¡El sol no avanza en el cielo! ¡Está parado! ¡Esto debe ser una ilusión! ¡La ilusión fue su idea de crear esta alianza, Don Isedek! ¡Sí! ¡Gracias a usted no caerá solo uno, sino cinco reinos de Canaan!